Durante el primer semestre del año, los agentes de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito lideran las quejas ante la Comisión de Derechos Humanos, informó la segunda visitadora general, María José López Canto. Dijo que sigue la Policía Judicial delante de la Secretaría de Educación y que las denuncias aumentan cuando salen a campo en el programa de proximidad social a municipios y poblados. La Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito tenemos 83 quejas en total. La Procuraduría General de Justicia tiene 77 quejas. De la Policía Judicial que está dentro del rubro de la Procuraduría son 37 y los agentes del Ministerio Público son 37. Añadió que en el caso del Centro de Reinserción Social de Benito Juárez, mejor conocido como cárcel pública de Cancún, hay 47 quejas contra el director o alcaide y 46 en contra de la Secretaría de Educación y Cultura CEIC de Quintana Roo. Refirió que en cada delegación o poblado se percatan de que el tema recurrente es la preocupación real a las detenciones arbitrarias de los policías municipales y también hay molestias de la gente porque no es atendida con oportunidad. La responsable de la Comisión de Derechos Humanos en la zona norte lamentó que no se dé tanto seguimiento mediático y temas diferentes a la seguridad y citó que uno es el relacionado a la violación de las garantías individuales de los menores. La República, como que dejamos un poco al aire el tema de las violaciones de los derechos humanos a los niños, que también ocurre. ¿Qué sucede? Que muchas veces cuando nosotros detectamos o determinamos que hay abuso por parte de algún tipo de maestro, llámesele en la forma de castigo, en la forma del trato a los niños. María José López agregó que también hay señalamientos contra personal administrativo y de intendencia y subrayó que es muy preocupante la falta de capacitación y previo análisis psicológico de las personas que se hacen cargo de los niños. Concretamente, la segunda visitadora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos habla de los o las intendentes porque dice es algo grave y preocupante al tener el contacto de primera mano con el menor, sobre todo con los de preescolar. Sí hemos detectado situaciones de tocamiento sexual, de algún tipo de estos problemas que se dan y que, bueno, independientemente de que la queja llegue con nosotros, nos aseguramos que también se le dé el trámite ante el Ministerio Público. Pero esto está sucediendo, está sucediendo con los niños de Quintana Roo. Destacó que los hechos ocurren tanto en planteles públicos como privados y en guarderías y reitera la poca importancia que dan las autoridades de la CEIC a ese tipo de problemas. Porque muchas veces a los maestros, no sé, que a lo mejor incurren en algún tipo de acto violatorio de los derechos humanos de los niños, lejos de sancionarlos, los cambian, los comisionan, los mueven. Pero entonces no estamos solucionando el problema. Para mí lo estamos agravando porque siguen estando frente a grupo, siguen teniendo contacto directo con los niños. Detrás de la cámara, Víctor Álvarez, con información de Carlos Águila Arreola, para Notivisión. Gracias por ver el video.